Mira lo que encontré en mi jardín, una larva de licanide. Los licanide son mariposas que se caracterizan por tener una pequeña cola filamentosa en las alas posteriores, y la mayoría poseen colores azules iridescentes en la parte dorsal de sus alas. Las larvas tienen forma de babosa y son irmecófilas. Tienen una relación estrecha con las hormigas, ya que las larvas se agregan compuestos que atraen a las hormigas para que les brinden protección contra depredadores y parasitoides. Las larvas se alimentan a su vez de botones, flores y frutos, e incluso hay larvas que tienen hábitos de titívoros, es decir que se alimentan de materia orgánica muerta como son las flores que ya están en el suelo.